En verdaderos aprietos está el titular de la Coeprise en San Luis Potosí, Carlos Alberto Aguilar Acosta, ya que la venta indiscriminada de pruebas rápidas de COVID-19 puede resultar contraproducente para los propósitos del Estado, de salir lo más pronto posible de la pandemia provocada por el COVID-19. Se han convertido en verdaderos productos milagro y ya sabemos lo que pasa con ellos. Siguen en venta en farmacias y hasta en los puestos ambulantes de los tianguis, con efectos perjudiciales en muchos casos para la salud. El problema de estas pruebas que han cobrado relevancia para la población debido al incremento de casos positivos es que no hay manera de controlar su venta. Sin embargo, al menos podría informarse de manera creativa y precisa cuáles son los productos autorizados en el país, su efectividad y también sus efectos. No cabe duda que al posible subregistro de casos, tanto positivos como de muertes por el nuevo coronavirus, las pruebas rápidas realizadas por los ciudadanos no abonan en nada, ya que están acompañadas de una política pública de información voluntaria a las autoridades para dar seguimiento a los contactos, una de las claves para mantener a raya al virus. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que viene a San Luis Potosí en un mes y estas son buenas noticias, porque nadie querrá que el mandatario pise tierras donde el semáforo epidemiológico esté en rojo. Así que ahora es el momento de meter el acelerador a fondo con la concientización social, porque ni modo que el gobernador Juan Manuel Carrera López en su debut como presidente de la Conago le quede mal al preciso. Nada fácil, ya que San Luis mantuvo una media de 200 casos nuevos positivos y 12 muertes en el segundo día del nuevo confinamiento. Y para que acabarla de amolar, el doctor José Luis Alomía colocó a Ciudad Valles como el número 2 nacional en niveles de transmisión en este momento. Y eso que todavía no presenta el diagnóstico general del Estado, que no tarda en dar a conocer al país, ¿nos tratará mejor? En un verdadero manoseo se convirtió la selección de los cuatro consejeros del INE que hoy mismo deberán ser votados por la Cámara de Diputados, pero más allá de eso, la buena noticia es que un potosino quedó en el listado propuesto por la bancada de Morena. Se trata del integrante del Consejo Electoral y de Participación Ciudadana José Martín Fernando Fas Mora, quien fue entrevistado por los diputados de esa influyente fracción parlamentaria y llenó el ojo. Fas integra el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, una universidad privada de esas que le han zarpullido al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, eso no fue motivo que los morenistas lo incluyeran y si todo sale bien, hoy sería votado a favor en el Pleno y también tomaría protesta en el INE ante el presidente del Consejo General Lorenzo Córdoba Vianelo y el secretario ejecutivo Hermundo Jacobo Molina. Pero si los legisladores terminan reventando los acuerdos, entonces la corte entrará al quite y hará la selección por tómbola, lo que haría que Fas pasara de la certeza al volado.